La noticia que os voy a contar, la noticia que os voy a contar, no es broma. La Asamblea de Madrid abre una investigación por un voto irregular de Vox en el último pleno. ¿Qué ha pasado? Dice, la formación ultraconservadora emitió 11 votos sobre una enmienda presentada por Más Madrid, aunque solo contaba con 10 representantes porque aún no había sustituido a Ruiz Bartolomé, que dimitió antes. ¿En qué contexto pasa esto? Dice, el expediente abierto remite a la sesión celebrada el pasado jueves 1 de febrero. La Cámara, que preside el popular Enrique Osorio, ha comprobado que durante la enmienda a la totalidad de la norma, presentada por el Grupo de Más Madrid, se registró un voto desde un escaño vacío, correspondiente al parlamentario de Vox, que renunció el 25 de enero. Así, aunque el partido solo contaba con 10 parlamentarios durante el pleno, en el panel se contabilizaron 11. Es decir, que la formación tuvo más votos que diputados en ese momento. Pero hay más. Vox ha negado cualquier intencionalidad en el voto emitido y ha argumentado que se trata de un error técnico. El voto, presuntamente fraudulento, fue irrelevante y no influyó en el resultado final. Habida cuenta de que el PP cuenta con mayoría absoluta en la Cámara. A pesar de que el PP cuenta con mayoría absoluta y que ese voto emitido, al final, no tenía mucha repercusión. Así es como Vox trata a las instituciones, trata a la democracia. Este es el respeto que están mostrando los representantes de Vox en el Parlamento. Pasándose por el arco del triunfo a la mismísima democracia. Riéndose de sus votantes y de aquellos que, obviamente, nunca votaremos a un partido como Vox. Por razones obvias. Leyendo su último programa electoral, usted se compromete a poner fin a las subvenciones públicas, a los partidos políticos y a las fundaciones. Que el 64% de sus ingresos, 10 millones de euros de un total de 15, procede de subvenciones públicas. ¿Esto es así? Esto es así y solo faltaría que Vox fuese el único partido que tiene que renunciar a ellas. ¿Usted qué opina del Convenio de Estambul? Mire, yo no conozco el Convenio de Estambul. Pero tampoco me parece relevante para mí. Yo creo que el género es un concepto ideológico. Yo estoy en contra de la violencia contra la mujer. Represento al partido que protege con más claridad a las mujeres. Al partido que pide un endurecimiento mayor de las penas contra los criminales sexuales. Le preguntaba por el Convenio de Estambul, que es parte de nuestra legislación. Le he contestado con toda claridad. El Convenio de Estambul es parte de nuestra legislación. Yo creo en la soberanía nacional de España y me presento... Es parte de nuestra legislación. Nosotros tomaremos medidas... Le acabo de decir que no conozco el Convenio de Estambul. Se lo digo, es un convenio que España firmó en el año 2011, ratificó en el año 2014 y determina... La violencia contra las mujeres se debe entender como una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres basada exclusivamente en el género. Nuestro país lo ha firmado, lo ha ratificado, está incorporado en nuestra legislación. ¿Usted, si llega al gobierno de España, va a abandonar el Convenio de Estambul? Está usted en una cuestión puramente terminológica. Usted ha dicho que la violencia contra las mujeres es una violación de los derechos humanos. Lo dice el Convenio de Estambul que ha firmado este país. ¿Qué se dice el Convenio de Estambul? No voy a admitir que usted plantee de ninguna manera que Vox está a favor de la discriminación contra las mujeres o que está a favor de la violencia contra las mujeres. Es inaceptable. No, no es lo que he dicho. Le he dicho que qué es lo que opina y si usted puede o pretende salir de ello, que es algo que otros gobernantes han hecho, señora Bascal. El Convenio de Estambul hay quien lo ha ratificado y después ha llegado un gobernante y ha salido. Hay un caso. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. No es función del Estado proveer ningún bien ni ningún servicio. Salvo tres o cuatro. Realmente. Si me apuran, tres. Admito un catálogo más grande. Justicia, criminal, seguridad interior y seguridad exterior. Básicamente. Todo lo demás, otros servicios que ustedes quieran pensar, sanidad, educación, puede ser el asegurado. Por ejemplo, según la revista The Lancet, hoy día mueren de frío 17 veces más personas que de calor, ¿no? Que se caliente un poquito el planeta para empezar a reducir las muertes por frío. ¿Qué piensas de esta noticia? ¿Qué piensas del vídeo sobre relación monasterio? Déjame tu opinión en los comentarios. Otra cosa, puedes apoyarme de dos formas. Una, suscribiéndote al canal. Y dos, si quieres ir un pasito más allá, puedes apoyarme en Patreon en el enlace que te dejo en los comentarios. Nos vemos en la próxima. ¿Cómo se puede consentir que nos mientan en toda la cara sin ningún pudor? Te pone Iñaki, a ver, me lo puedes leer si eres tan amable. ¿Cómo se puede suceder que nos mienten tú? Te pone Iñaki, a ver, me lo puedes recibir si eres tan amable.